La muerte es un hecho diario en las costas de Georgia del Sur. En una isla sin grandes predadores, parece una paradoja que la muerte pueda llegar por aplastamiento, frío o abandono. Pero en una tierra de condiciones tan extremas, la muerte de unos pocos permite la vida de muchos. Mientras dirigía su segunda expedición antártica en 1938, el explorador polar Richard Byrne escribió Tras observar el cielo durante largo tiempo, llegué a la conclusión de que semejante belleza estaba reservada para lugares remotos y peligrosos y que la naturaleza tiene buenas razones para exigir sacrificios especiales a las personas decididas a contemplarla. Así es esta isla, perdida en el mar de la Escotia. Dura y violenta. Sometida a condiciones extremas, pero capaz de preservar decenas de especies salvajes. Ya sean hombres, animales o plantas, todos los habitantes de Georgia del Sur están sometidos a constantes pruebas de supervivencia. Es el precio por el paraíso prohibido, una tierra dominada por la naturaleza salvaje. ¡Gracias! 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 Gracias.